Esas son las policíacas de la Mesa Roja. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy lunes 4 de abril del 2022 se reporta en el estado de Veracruz cuatro personas ejecutadas el día de ayer. Suman en total 10 los ejecutados en lo que va del mes de abril en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es de 116 mil 807 muertos. Vamos con más información, pero ahora hasta Álamo ejecutan en el carnaval a Juan Batalla, hijo de la ex alcaldesa de Álamo. Así es, Juan Batalla fue ultimado a balazos en las inmediaciones del campo de fútbol de la localidad La Camelia cuando éste se encontraba en los festejos del carnaval. Él se encontraba en compañía de su familia cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones, por lo que el cuerpo quedó tendido a un costado de las gradas. Habitantes solicitaron el apoyo de paramédicos, pero no pudieron hacer nada por ayudarlo, ya que no contaba con signos vitales. Juanito Batalla fue conocido por el escándalo a nivel nacional durante el gobierno de su madre cuando un hipopótamo se escapó de su zoológico particular. Descanse en paz. Asesina a su pareja y se enfrenta a balazos con la policía en Veracruz. Tras escuchar varios disparos en el fraccionamiento Costa de Oro de la ciudad de Veracruz, vecinos reportaron el hecho a los números de emergencia en la tarde del domingo. Se dio a conocer que un hombre y una mujer con casa en ese fraccionamiento circulaban a bordo de un automóvil sobre la avenida Hacienda Real cuando el conductor disparó contra la mujer que iba como copiloto dejando la herida, pero posteriormente falleció en el lugar. Testigos además mencionaron que efectivos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública al llegar intercambiaron disparos presuntamente con el agresor. Ejecutan a propietario de florería en un paraje nuevo en Amatlán. Así es, la mañana del domingo el propietario de un local de venta de flores ubicado en el camino a la comunidad paraje nuevo y vía del ferrocarril en este municipio de Amatlán fue ejecutado por disparos de arma de fuego de manos de un sujeto que llegó y le disparó al interior de su negocio. Paramédicos del grupo de SAMUF llegaron para brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Rafaguean a un hombre en Totutla quien finalmente se volcó y falleció en el lugar. Un vendedor de carros fue ejecutado por hombres armados que lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo durante la noche de ese domingo en la carretera estatal Totutla-Jalapa. El ataque se registró a la altura de la tienda de conveniencia OXXO y a un herido Salvador Priego logró manejar unos 500 metros tratando de llegar a un hospital pero no pudo y terminó volcando el vehículo en que viajaba. Fue sacado del automóvil por las personas que lo acompañaban. Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, confirmaron que ya carecía de signos vitales. Ejecutan a un campesino y otro está grave en Yanga, Veracruz. Así es, este fin de semana un muerto y un herido fue el saldo que dejó un ataque armado registrado en la comunidad de San Joaquín. También reportan las autoridades que a bordo de una motocicleta llegaron dos sujetos hasta donde se encontraban dos campesinos. Sin mediar palabra comenzaron a dispararles dándose a la fuga. Llegaron dos ambulancias pero confirmaron la muerte de Agustín Luna Salmerón de 78 años de edad. Su acompañante Ángel Pérez Calderón de 31 años quedó muy grave en el lugar y fue trasladado a un hospital en el municipio de Córdoba, Veracruz. Deja nombre ejecutado con narcomensaje en Papantla. Vecinos que transitaban sobre el camino a la comunidad de Vicente Guerrero solicitaron la presencia de los cuerpos policiales debido a la ubicación del cuerpo de una persona con marcadas huellas de violencia. Donde fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino mismo que tenía una cartulina con un mensaje amenazante de un grupo delincuencial. La zona del macabro hallazgo fue acordonada por elementos de seguridad pública que tomaron conocimiento de los hechos y notificaron a las autoridades judiciales. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!